Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada No te puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas en un lugar lleno de luz Y cuando te toquen Espero verte en un lugar lleno de luz Espero verte aquí Espero verte aquí La vida en un lugar lleno de luz La vida es polvo Puede esparcirse Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te vayas en un lugar lleno de luz Donde luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que te vayas en un lugar lleno de luz Quiero que seas feliz Que te vayas en un lugar lleno de luz Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro ¡Bravo!